La Guardia Civil en el marco de la Operación GROC, desarrollada en Valencia, ha procedido a la detención de 10 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a cometer robos en viviendas y establecimientos hosteleros de Teruel, Castellón y Valencia, llegando a sustraer efectos por un valor de 250.000 euros. En la operación se han practicado 5 registros en diferentes viviendas de la localidad de Sagunto, donde se han intervenido teléfonos móviles, televisores, DVDs, 6 kilogramos de marihuana, una escopeta y diversas herramientas utilizadas para cometer los robos. Para cometer los robos en los establecimientos hosteleros, la organización realizaba previamente un estudio del lugar donde iban a cometer el hecho delictivo. Posteriormente, accedían a los locales por la noche utilizando gatos hidráulicos para forzar las persianas metálicas de acceso o las rejas de las ventanas. Una vez en el interior, utilizaban palancas para violentar las máquinas recreativas y de tabaco y sustraer la recaudación de las mismas. En las viviendas sustraían los objetos de valor tales como joyas, dinero en efectivo, televisores, ordenadores, teléfonos móviles o cámaras de fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!